En este video vamos a utilizar el principio de inducción matemática como un método para la demostración de propiedades con números naturales. En primer lugar vamos a indicar las condiciones que se deben dar para poder utilizar el principio de inducción matemática. Al lado derecho de la pantalla se indica lo siguiente. Si es un subconjunto de los números naturales que cumple dos condiciones. La primera condición es que el elemento 1 pertenezca al conjunto, sea parte de hecho conjunto y como segunda condición que si para cualquier número natural en ese conjunto se garantiza que el número n más 1, o sea su consecutivo, está en el conjunto, entonces dicho conjunto corresponde a los números naturales. En este ejemplo vamos a ilustrar mediante una aplicación dinámica la deducción de una fórmula para calcular la suma de números impares. Como apoyo para esta deducción usaremos el siguiente elemento dinámico. Vamos a observar que conforme el valor de n aumenta, en este caso la cantidad de círculos que se suman en cada paso es un número impar. Observe que en este caso si n vale 3 se aumentaron en 5 círculos, luego se aumentó en 7, luego se aumenta en 9 y así sucesivamente. Y si comparamos pues podemos calcular el área de este cuadrado. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es la deducción de un patrón para calcular la suma de números impares. En este caso al parecer al sumar consecutivamente números impares, el resultado es equivalente a tomar el valor de n y elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a probar lo siguiente. En este caso lo que queremos decir es que la suma de números consecutivos impares es igual a n al cuadrado. Note que la forma de expresar un número impar puede ser como 2n menos 1. Entonces si sumamos consecutivamente esto va a ser igual a n al cuadrado. ¿De qué nos va a servir este tipo de propiedades? Bueno en un caso si quisiéramos sumar 10 o 20 números impares no tenemos que sumarlos uno a uno, sino que con la fórmula que podemos probar que es igual a n al cuadrado es suficiente evaluar ese valor, el valor al cuadrado y con ello tendríamos la suma de esta cantidad de números impares que se requiere. Entonces vamos a aplicar nuestro método de inducción para demostrar esta fórmula que hemos deducido. Para realizar la demostración de la fórmula iniciamos considerando la proposición p en la variable n. En este caso lo que estamos haciendo es identificar la fórmula que se dedujo bajo una proposición p. Una vez que se identifica esta proposición definimos un conjunto. Este conjunto a es aquel que contiene a todos los números naturales que hacen que esta proposición sea verdadera. Muy bien, según el método de inducción el primer paso que seguiremos siempre es probar que el 1 pertenezca al conjunto. En otras palabras probar que si evaluamos por n igual a 1 la proposición es verdadera y en su defecto el elemento está en conjunto a. Esto es válido porque observe que al evaluar con n igual a 1 si se toma el primer elemento del lado izquierdo de la fórmula y se evalúa en el lado derecho de la fórmula nos da una igualdad. Esto significa que la propiedad sí es verdadera para el elemento 1. Una vez que se cumpla este paso pasamos al paso número 2. En este caso es probar que n implica n más 1. A esto se le llama el paso inductivo, es decir, asumir que la propiedad es válida para n y probaremos que sigue siendo válida para n más 1. Entonces, ¿qué significa que sea válida para n? A esto le llamamos hipótesis de inducción. Significa que la propiedad es válida, es decir, que la suma de números impares en nuestro caso es igual a n al cuadrado. ¿Y qué tenemos que demostrar? Muy bien, que si el valor de n se sustituye por n más 1 en la fórmula en el lado izquierdo y en el lado derecho, esa igualdad sigue siendo válida. Observe que la llave que se indica bajo el paréntesis, eso al reoperar se da 2n más 1. Entonces vamos a probar que la suma de números impares hasta 2n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado. Entonces, dada la hipótesis de inducción y lo que tenemos que mostrar, procedemos de la siguiente manera. ¿Cómo realizamos la demostración? Tomamos el lado izquierdo de esta ecuación, es decir, la suma de números impares hasta 2n más 1. Pero observe que esta expresión se hace igual a la siguiente. ¿Por qué razón? Porque la suma de estos números son consecutivos. Esto significa que el número anterior a 2n más 1 debe ser 2n menos 1. Pero aprovechando el recurso de la hipótesis de inducción que ya se asume como un hecho verdadero, note que la suma de números hasta llegar a 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Entonces, esta expresión ahora es igual a la siguiente, es decir, n al cuadrado más 2n más 1. Note que 2n más 1 son los términos que quedaron al final o los que están fuera de la llave, en este caso, después de aplicar la hipótesis de inducción. Ahora, haciendo una factorización por medio de fórmulas notables, obtenemos que eso es igual a n más 1 al cuadrado. De esta forma, llegamos a la demostración de nuestra igualdad. Eso significa que la implicación de que la proposición es válida para n implica que es válida para n más 1 es verdadera. Entonces, se cumplen los dos pasos para el método de inducción. ¿Qué podemos entonces concluir? Podemos concluir que el conjunto A es el conjunto de los números naturales. En otras palabras, el conjunto A que fue definido al inicio correspondía a todos los números naturales que hacen cierta la proposición P. En este caso, entonces, se concluye que esa proposición es válida para todo número natural.